Esta noticia puede tener mucho sentido, porque después de lo que ha hecho Sánchez este fin de semana, el cobarde Sánchez, pues atención que Israel podría estar pesándoselo y además tiene muy buenas relaciones con los independentistas catalanes. Dice la siguiente noticia, estupor general y diplomáticos y militares por el error garrafal de Sánchez. Dice, desoyendo todos los informes de inteligencia y del servicio exterior y dando la espalda a todos los aliados en Europa, en el Oriente Medio, Moncloa, acelera su oro de agua exterior y provoca enfado. Ni es el mejor momento ni el mejor mecanismo, es un error garrafal. Fuentes diplomáticas del Ministerio de Asuntos Exteriores se refieren de esta forma en el diario al empeño y a la apuesta personal y exterior de Pedro Sánchez de priorizar toda la estrategia internacional del gobierno en el reconocimiento del Estado palestino. Ordeno y mando desde Moncloa. La diplomacia española se ha activado para prepararle a Sánchez un road show por Europa en busca de aliados y al margen de los órganos competentes de la Unión Europea que lideran el superministro europeo de Exteriores, el señor Borrell. Y todo esto, amigos, en medio de una guerra en Oriente Medio. Y todo esto después del ataque sin precedentes de Irán a Israel. Y todo esto después que la han tenido coger de las orejas para decir que condena el ataque de Irán a Israel. Y sus socios diciendo que Israel está cometiendo un genocidio. Y él más preocupado de la reacción de Israel que de condenar el ataque de Irán. Es que estamos en una situación, yo creo, límite en todos los sentidos internacional y nacional. Porque para colmo somos una colonia del cárter de Puebla y una colonia del rey de Marruecos. O sea, ¿cuál es la situación ahora mismo de España? Que puede estallar por cualquier lado con este tipo. La situación real de España es que nuestras fronteras son permeables. La frontera sur de España está absolutamente dejada de la mano de Dios. España ha dejado de formar parte del concierto de las naciones a favor de Marruecos. Estamos a punto de una rebelión en todo orden del territorio de Cataluña o del territorio del norte de España de Vascon Gadas. Estamos en orden a una ruptura de la nación española. Estamos en orden a una ruptura social. Amén de una posible crisis internacional que pueda haber en Israel o en Ucrania. Pero el problema está en que España tiene que hacer su política. España no puede en este momento quedarse como está. Porque estamos al pailo directamente de los acontecimientos. La política internacional española no existe con este gobierno y con otros. Repito, con este gobierno y con otros. La defensa de la unidad nacional empieza desde Ceuta y Melilla y desde las Canarias. Pero el problema que tenemos es por dentro. Pero vamos, vamos al grano. Y que el hecho que un gobierno... Que ahora mismo haya una guerra. Vamos a la noticia. Que ahora mismo hay una guerra entre Israel y Gaza. Que había habido un ataque sin precedentes de Irán a Israel del calibre que había habido. Y que este tipo esté dando vueltas por Europa diciendo que hay que reconocer el Estado palestino. No, es que mañana empieza. Mañana empieza su vuelta porque no está la Comisión de Seguridad Nacional que la va a presidir el señor Golanos. Pero que esto, ¿en qué beneficia a España? Nada, cero. Por eso decía que es que la trascendencia en trascendencia de lo que quiere hacer en el extranjero viene dictaminado por lo que va a pasar en las elecciones en Cataluña y en el País Vasco. Y ese es el verdadero problema.